El otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Tinguaro con un tremendo tumbadito Yo le dije a Tinguaro, Tinguaro me contestó Oye, mira, se acabó el Tinguaro Se quemó el conflito y yo se quemó la malla, la bajila, la quincaya Y vasos blancos en colores También tengo coladores a cuatro y cinco chavitos Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Tinguaro, 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 Tinguaro Tinguaro, un vaso en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Se quemó el conflito y yo se quemó la malla, la bajila, la quincaya Pero mis vasos no fallan Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Coladores para mi gente en la isla de mis amores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores ¡Gracias!